A continuación, Zavariedades, canal 12, el canal de Sucre. Hola amigos de Zavariedades, los saluda Vanessa González y nuevamente estoy con ustedes para presentarles el programa positivo del departamento de Sucre. Acompáñenme. Zavariedades, canal 12, el canal de Sucre. Hace más de tres décadas se sembró la semilla de la educación superior en Sucre, con la puesta en funcionamiento de la Corporación Universitaria del Caribe Secar, que hoy tiene un árbol crecido con más de 31 egresados que han venido aportando al desarrollo y transformación del departamento. Nunca dejes de crecer. La Corporación Universitaria del Caribe Secar informa que se encuentran abiertas las inscripciones y matrículas de sus programas de pregrado en las modalidades virtual y a distancia. Infórmate a través de www.secar.edu.co o comunícate con nosotros en las líneas 279-8900-314-524-8816 o a través de la línea gratuita nacional 018-942-515. SECAR. Formamos con responsabilidad social. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En SECAR, la ciencia y el arte se conjugan para lograr el desarrollo humano, principal filosofía de la institución como estrategia para lograr los objetivos de progreso social en el entorno. Aquí se gestan grandes proyectos para el bien de generaciones presentes y futuras. Entre los estallidos luminosos del amanecer de los durmosos montes de María, en un estado perenne de ensoñación, de equidad y paz, para nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país, sembramos la semilla de la educación, pensando en el progreso y desarrollo en un sentido universal planetario. Este ente educativo superior tiene como lema la calidad de la formación integral del hombre, que luego se convierte en referentes de aportantes para el desarrollo regional y especialmente en el departamento de sur. En nuestros espacios, la investigación se conjuga con la proyección social para formar profesionales visionarios e idóneos dispuestos a transformar su entorno. Con un enorme respeto por el medio ambiente y muy interesados en emprender y formular nuevas ideas, ideas que produzcan conocimiento y desarrollo personal, familiar y social. En nuestros espacios, espacios, espacios donde la ciencia se erige en comunión con el arte y lo humano, como una imponente bandera de crecimiento que ondea en los azules cielos del porvenir. Donde la retroalimentación académica propicia cambios gigantescos para bien de la sociedad y de nuestro destino de colombianos. Aquí se construye paz territorial, pues es filosofía de la institución el compromiso social con el entorno y el país, desde lo académico anteponiendo la ciencia y la investigación, porque la enseñanza y el aprendizaje no se detienen. Gracias. 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 LAS BANDERAS DEL MAÑANA AMENDRAAS DEL MAÑANA Desde nuestra institución se gestan grandes proyectos, porque el interés por aprender no se detiene, sino que avanza por el bien de las nuevas generaciones. En secar la enseñanza no se ha detenido ante la pandemia y por eso se han aplicado mecanismos tecnológicos virtuales para la continuidad de los programas y así garantizar todo el pénsul académico. Secar es polo del desarrollo educativo social para la paz. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El 24 de septiembre se celebra el Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a San Pedro Nolasco y lo animó a seguir liberando a los cristianos esclavos. Con tal ocasión, el Club de Leones de Cincelejo, Sabanas, decidió donar 25 kits de aseos a las reclusas de la penitenciaria de la Vega. Cada kit está compuesto por jabones de baño y para lavar, cremas dentales con su cepillo, sobres de champú, toallas de mano, un par de chancletas de baño, entre otras cosas. Igualmente, la Asociación de Clubes de Leones del Distrito Múltiple Efe de Colombia donó 13 kits de bioseguridad destinados para el personal del área de la salud a los Clubes de Leones de Cincelejo. La entrega se cumplió en las instalaciones de esta institución pública de atención a la población infantil y fue recibida por Beatriz Paternina, profesional especializada del área de salud UNI. Son elementos de altísima calidad que ayudarán al personal de la Unidad Materno-Infantil del Hospital Universitario de Cincelejo. La lucha contra el coronavirus es de todos y para todos. Usted es parte importante para ganarle a la pandemia acogiendo las siguientes recomendaciones. Atienda las medidas adoptadas por las autoridades. Crea hábitos de higiene como lavado de manos frecuente, cubrirse con el codo al toser o estornudar. Evita los saludos, abrazos y reuniones innecesarias. Vigila los signos de alerta, tales como fiebre, tos y dificultad para respirar. Y no caigas en pánico, solo infórmate de la pandemia por fuentes oficiales y transmite mensajes de calma a tu familia y amigos. Y recuerda, unidos y disciplinados venceremos el COVID-19. Un mensaje de la IPS Salud a tu lado. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Hola televidentes de Zavariedades, mi nombre es Alina Estrella Vargas, abogada de profesión. Nuevamente con ustedes. Hoy quise traerles una receta muy especial del interior del país. Changua. Changua al estilo costeño. A mi manera de prepararla. Espero les guste y la disfruten mucho en familia. Lo primero que vamos a agregar es dos tazas de agua, le agregamos una taza de leche, le agregamos una rama de cilantro, una rama de cebollín, una cucharadita pequeña de mantequilla, sal. Pues yo acostumbro agregarle medio sobrecito de, o media pastillita Maggi, pero medio, para que le dé más sabor. Aquí le vamos a agregar papa en láminas bien delgadas y trocitos de pan tostado. En esta parte de la receta vamos a agregar los huevos. Pues yo le voy a agregar tres. Y los dejamos así, quietos por un rato. Y esperamos a que hierva más y vaya ya consiguiendo el punto deseado. Miren ya nuestra Changua como ya quedó en el punto deseado. Delicioso. Bueno, de esta manera hemos terminado mi receta Changua al estilo acá de la costa. Espero les haya gustado. Volveremos en otra oportunidad con algo nuevo. Recuerda, cuídate, quédate en casa. Continuamos con Zavariedades Canal 12 El canal de Sucre Las comunas 8 y 9 del sur de Cincelejo recibieron atención y orientación por parte del personero de la ciudad de Cincelejo, Jesús Valverde, y su equipo de trabajo. Este diálogo contó con la asistencia del presidente de la Asojar. El capital del Davido Menor del barrio Urigoribe, Red de Mujeres, coordinador de la Mesa de Víctimas, Pededuría Ciudadana, y una representación del Consejo de Administración de la Organización La Arboleda, donde se dio apertura al punto de atención y orientación de la personería en el sur de Cincelejo. Los moradores de estas comunidades podrán consultar casos relacionados con el sur de Cincelejo. Servicios públicos, víctimas, participación ciudadana, poblaciones extranjeras, entre otros. Tu salud es lo primero. Ante esta pandemia, la prevención es la mejor alternativa. Hazte el examen diagnóstico del COVID-19 con los más altos estándares de calidad, tecnología avanzada y personal calificado. Pruebas ultrasensibles con efectividad en 98% para identificar los antígenos y anticuerpos que determinan la presencia del virus. En Salud a tu lado, garantizamos la entrega de resultados en 30 minutos. IPS Salud a tu lado, ofrece este servicio a domicilio a través del número 301-422-7411, Cincelejo, Sucre. Hermanos sucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos. Que en tu gusto y sabor no se imponga nadie. Arme su pizza como quiera en Legopizza y construya tus mejores momentos. Legopizza le recomienda pizza 5 carnes, vegetariana y pizza especial. Abrimos desde las 6 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Comunícate al número que aparece en pantalla y encuéntranos en Instagram como arroba legopizza guión bajo Cincelejo. Legopizza, construye tu mejor momento. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Con Veolia, refresca tus datos y gana. Desde ya y hasta el 23 de octubre, si actualizas tus datos, podrás ser el ganador de un televisor de 50 pulgadas. Es muy sencillo participar. Ingresa a la página web www.veolia.com.co. Es la sabana y actualiza tus datos. Mufit Saleymán, médico dermatólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el Centro Médico Eduardo V, calle 19, número 2020, consultorio 101. Comuníquese con nosotros al correo saleymán arroba hotmail punto com y a los teléfonos 300-802-4827 y al 282-4932. Mufit Saleymán, médico dermatólogo. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. En SECAR la enseñanza no se ha detenido ante la pandemia y por eso se han aplicado mecanismos tecnológicos virtuales para la continuidad de los programas y así garantizar todo el pénsul académico. Nunca dejes de crecer. La Corporación Universitaria del Caribe SECAR informa que se encuentran abiertas las inscripciones y matrículas de sus programas de pregrado en las modalidades virtual y a distancia. Infórmate a través de www.secar.edu.co o comunícate con nosotros en las líneas 279-8900-314-524-8816 o a través de la línea gratuita nacional 018000-942-515. SECAR. Formamos con responsabilidad social. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SECAR es polo del desarrollo educativo social para la paz. Tu salud es lo primero. Ante esta pandemia, la prevención es la mejor alternativa. Hazte el examen diagnóstico del COVID-19 con los más altos estándares de calidad, tecnología avanzada y personal calificado. Pruebas ultrasensibles con efectividad del 98% para identificar los antígenos y anticuerpos que determinan la presencia del virus. En Salud a tu lado, garantizamos la entrega de resultados en 30 minutos. IPS Salud a tu lado. Ofrece este servicio a domicilio a través del número 301-422-7411. Sin se lejos, Sucre. Canal 12. El canal de Sucre. El pasado viernes 18 de septiembre se realizó el gran lanzamiento de la estrategia Sucre Escucha, con la que la Administración Departamental de Sucre Diferente busca impactar la vida de cientos de jóvenes. Empezó la década en que los jóvenes sucreños son los protagonistas y la prioridad de la Administración Sucre Diferente. Así quedó demostrado durante el lanzamiento de la estrategia que no tiene precedentes en el Departamento de Sucre. Yo quiero darle la bienvenida a todos los jóvenes de nuestro departamento y contarles que estoy seguro que esta década será una década de cambio. Una inversión histórica para impulsar los sueños de nuestros jóvenes sucreños, anunció el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver. El gobernador destacó la importancia de la reconstrucción del tejido social y ratificó su compromiso de apoyo a las juventudes, anunciando que todos los proyectos que se desarrollen durante su mandato, desde las distintas dependencias, favorecerán a la juventud. Vamos a hacer una inversión histórica en los jóvenes en este departamento. Pero además de eso, vamos a obligar a que todas las dependencias de nuestro gobierno prioricen a los jóvenes en cualquier programa que arranque. Si voy a hacer un programa para mantenimiento de una vía, priorizar empleo joven. Si voy a hacer un programa de créditos con el SENA, priorizar beneficiarios jóvenes. Agregó que su deseo es que los jóvenes puedan desarrollar sus talentos y ser motivo de felicidad y alegría para sus familias y la sociedad. La ejecución de la estrategia ya se inició en el barrio Alto del Rosario, uno de los sectores más vulnerables de la zona norte de Cincelejo. Líderes de Alto del Rosario y 20 jóvenes de este sector estuvieron presentes en el acto y expresaron que esta era la oportunidad que estaban esperando, porque muchos tienen sueños, pero no han podido hacerlo realidad por falta de apoyo. Y aprovechamos la oportunidad de este gobierno, que es un gobierno joven, porque nuestro gobernador es una persona joven y vamos a tener más cercanía, vamos a trabajar de la mano para que nuestra juventud, y no solamente la de Alto del Rosario, sino que la juventud de todo el departamento de Sucre, puedan caminar de la mano con este gobierno e implementar todas estas estrategias para tener una mejor calidad de vida. Karina Espinosa, gestora social, aseguró que Sucre Escucha es la oportunidad de reconstruir el tejido social que está muy deteriorado en el departamento y que se les brinde a los jóvenes las oportunidades necesarias. Nuestro sueño es reconstruir el tejido social del departamento y que desde la oficina de gestión social vamos a trabajar mucho por la familia y por los jóvenes, porque sabemos que son la base fundamental de la sociedad. Pero que para hacer ese trabajo los necesitamos a todos ustedes. Yo les decía, si no trabajamos unidos, articulados, todas las entidades y los jóvenes de los barrios, los ediles, los comunales, ustedes mismos que son los que conocen los problemas que tienen en el barrio, a nosotros se nos dificulta mucho la tarea. Entonces, con Sucre Escucha estamos pensando en llegar a la comunidad, crear esos lazos de amistad. María de la Peñaranda, gestora de productividad e innovación, destacó que este proyecto que articula la oferta institucional contiene un componente de atención psicosocial, de descubrir vocaciones o talentos a través del arte, el deporte y la cultura y el componente de productividad, para que los jóvenes desarrollen sus talentos y tengan oportunidades de trabajo. Cuando nosotros identificamos nuestra vocación y podemos saber qué es lo que le vamos a poder aportar a la sociedad, nos empoderamos, nos la creemos, como dice el gobernador, y echamos para adelante. El límite es el cielo, lo de menos es lo que hay alrededor, es lo que uno tenga por convicción, por dentro. Cuando uno descubre su vocación, no hay nada que lo detenga. Luego del conversatorio que permitió la interactividad con los asistentes, se realizó la firma del Pacto por las Juventudes en el que los aliados estratégicos, SENA, Policía Nacional, Prosperidad Social, Contraloría, Procuraduría, CONFA Sucre, ICBF, Gobernación de Sucre, entre otros actores, se comprometieron a trabajar de manera conjunta, articulada y coordinada por los jóvenes sucreños, de la mano de los gobiernos local y nacional, la sociedad civil, el sector privado, la academia y la cooperación internacional, para el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas que incidan en las realidades de las juventudes del Departamento de Sucre. Estás viendo Canal 12 El Canal de Sucre En la ciudad de Cincelejo se realizará de manera virtual el noveno encuentro de gaita, pitos y tambores, evento que se llevará a cabo durante los días 2 y 3 de octubre en nuestra ciudad. Hola que tal amigos, los saluda Fiver Montesino Ramírez, director de la organización cultural San Batazón. ¡Ahí no más! En Facebook Live, no te lo puedes perder. Canal 12 El Canal de Sucre Qué gusto escuchar esa gaita, estamos con Fiver Montesino, el director de la agrupación San Batazón. La noticia hoy es del video que están lanzando esta agrupación que se llama La Comba al Palo. Pero antes de eso a mí me gustaría que habláramos un poquito de la historia de esta agrupación que me ha parecido muy interesante. Cuéntenos director. Bueno, agradecido por sus habilidades por esta invitación, sí, así como tú lo acabas de mencionar, acabamos de grabar nuestro primer videoclip denominado La Comba al Palo. Este es un tema del maestro Henry Ortiz que lo hemos transformado como la gaita urbana y ustedes lo van a ver en el video para que escuchen con todo cariño este tema bien rico. La Comba al Palo A pesar de que San Batazón es una agrupación que ya tiene 30 años en la ciudad, a mí me gustaría que nos contara un poco de la historia, cómo nació, por qué el nombre, qué han hecho. Bueno, mira, te comento que San Batazón ha sido una escuela, esto lo fundó Rubén Mesa y Neti Sánchez, fueron los primeros fundadores que viven del barrio Camilo Torres, fueron los primeros que hicieron posible este nombre y de ahí empezamos a forjar. Y han pasado una cantidad de personas que han pasado por el proceso y yo tengo 15 años de estar ya liderando el proceso de San Batazón aquí en Cincelejo. ¿Y qué significa esa palabra San Batazón? Bueno, San Batazón es una trienia entre los mulatos, zambos e indígenas, sí, Batazón es un tambor africano y el son por supuesto es el sabor que le coloca San Batazón a todas sus presentaciones y todo lo que hace. Bueno, ¿y qué ha pasado durante todos estos años de existencia del grupo? Mira que hemos venido de un proceso muy hermoso, nosotros como entidad cultural aquí en el departamento de Sucre, pues hemos venido ganando un espacio cultural donde hemos realizado, ya vamos a estar en la octava versión del encuentro de gaitas, pitos y tambores, se lo organiza San Batazón, también tiene la escuela de formación artística San Batazón. Y hemos estado pues viajando por todo Sucre, hemos estado mostrando pues este trabajo tan bonito que hemos estado realizando. Ahora si hablemos un poco del video que se está lanzando, se llama La Comba al Palo, cuéntenos cuál es la inspiración, de qué se trata el tema. Mira que, bueno, La Comba al Palo, como ustedes muy bien lo saben, bueno, es una curva de un árbol, pero nosotros pues lo hemos tomado como un sitio donde San Batazón toca, donde San Batazón toca y va toda la gente a congregarse, donde toda la gente va a ver a tocar a San Batazón. Y esto es un tema del maestro Henry Ortiz y que nosotros lo hemos transformado a una gaita urbana, una gaita donde los jóvenes, donde la gente adulta, donde los niños también van a tener la posibilidad de bailarlo, de gozarlo y divertirse con este tema. Y cuéntenos qué tipo de novedad trae este video y esta nueva canción. Bueno, la novedad es que hemos incluido la parte de gaita con ritmo urbano, con un ritmo urbano. Esa ha sido la novedad donde hemos vinculado la batería, donde hemos vinculado el bajo, la guitarra y donde las voces han sido pues factor fundamental en este proyecto. ¿De qué entidades recibieron apoyo? ¿Cómo han hecho ustedes para financiarse, para sacar adelante este proyecto tan importante, tan bonito para la región? Bueno, primero quiero darle gracias a Doris Fotografía, que fue la persona que inspiró este proyecto también y que nos dio la mano. Luego es que de aquí han venido mucha gente, el Fondo Mixto ahí nos dio un aporte pequeño, también la alcaldía y hay otros amigos que también creyeron en el proceso, pues hicieron parte de este proyecto tan hermoso, pues que hoy le mostramos a todos sin celeos y que le hemos mostrado a Colombia y al mundo entero. Fiberi, ¿cuáles son los escenarios que muestra el video? ¿Cómo es el proceso del video? Bueno, mira, hubieron unos escenarios concretos que fue un sitio que se llama aquí Norina Pizza, ahí fue donde hicimos el video central y las otras imágenes fueron capturadas en Plaza de Majahual y el Parque Santander. Eso fueron como que las imágenes ya centrales de nuestro video. La idea de rescatar un poco esos sitios especiales de la ciudad, ¿no? Sí, claro, darle a conocer al mundo entero pues lo que es sin celeos, desde su catedral hermosa que tenemos, la Plaza Majahual que es la pieza insigne de aquí del departamento de Sucre y de Colombia. Y bueno, lo importante es que demos a conocer a nuestra ciudad como tal a nivel internacional. Esperemos que sí, Fiberi, le cuento que en mi tierra la Comba al Palo tiene un significado, no sé si aquí lo mismo, como cuando uno encuentra la Comba al Palo, encuentra como ese otro lado por donde se puede ir. Entonces esperemos que encuentren la Comba al Palo para llegarle a la juventud con la música tradicional y para que puedan mostrar toda esta belleza musical a nivel internacional. Muchos éxitos. No, gracias a ustedes, a Sabaridades, por la oportunidad de darme, de mostrarle a Cincelejo, a Colombia y al mundo entero pues la música de Gaita, mostrarle a Cincelejo que conozcan lo mejor y lo más bonito, lo más bonito aquí de Sucre. Gracias. A ustedes. Nos fuimos para con la Comba al Palo. La Comba al Palo. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden seguirnos en las redes sociales de nuestra directora Najib Baternina. Tenemos una cita para el próximo fin de semana. Chao, chao. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.